Salve, Argentina Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pixelmoon Adventure Lo que, hoy tengo una mala noticia Que os tengo que comentar, pero no sé, un momento, voy a mirar Porque, digo, joder, tengo que comentar esto y se me va la cabeza Directamente nada más empezar, eh, es que acabo de, acabo de empezar ahora 34, episodio 34 En el episodio 34, Landorus se me murió Yo me cabré, dejé de grabar y cuando, porque me fui y dije, bueno, me voy Y creo que me fui con la bici y todo, y cuando volví, seguí grabando Y se me olvidó quitar a Landorus, o sea Como, es que ya os he dicho un montón de veces que estoy grabando mucho Pero es que, no es que esté grabando mucho Es que estoy grabando mucho O sea, tengo, ahora mismo creo que actualmente Tengo 20 episodios en recámara O sea, lo que ha pasado son 20 días atrás Para vosotros, para mí es menos Porque básicamente grabo mucho más al día Agabo como 3 o 4 al día O sea, ojo al dato Hay veces que no puedo grabar tanto, pero bueno Cuando abrí mi Discord, por ejemplo Que tenéis el canal de Discord abajo en la descripción Por si queréis pasaros Bueno, espero que esté en la descripción Debería estar en la descripción Para mi canal de Discord Para hablar ahí Estuve además hablando en persona Bueno, en persona, con voz, con vosotros Como unas casi 3 horas Hablando, respondiendo preguntas Hicimos ahí una especie de orden Y fui respondiendo vuestras preguntas ahí Me lo pasé muy bien Pero me tiré un montón de tiempo Y grabé solo 2 vídeos ese día Pero bueno Que tengo que grabar mucho Porque me voy a Japón Se me fue la puñetera cabeza Os pido perdón Que muchos decían de trampas No era trampas Es que se me fue la cabeza totalmente Realmente esto es un loque Pero que tampoco ¿Sabes? No es que... A no ser que pierda... Yo que sé No, es que no me... Aunque muriera Palkia Tampoco me importaría tanto como... Como para que me pusiera mal Así que el Andorrus ha muerto Le subió de nivel para nada Bueno, Tapu Koko me importaba mucho más que el Andorrus Lo malo es que el Andorrus le levee Le levee un poco Entonces... He perdido ahí tiempo Pero bueno Me he puesto aquí a Magikar Porque lo voy a levear Sí o sí O sea, vamos a tener un Yarado rojo Guapo, guapo Y además os dije En los comentarios del vídeo De que murió el Andorrus Que si queréis Podéis poner un castigo No sé La mayoría de la gente dijo que no En YouTube no sé lo que dijisteis Porque dije Paso... Porque me sentaba mal Me sentaba mal que... Que hiciera esa gilipollez O sea, no era mi intención para nada Pero bueno Que no sé qué Pokémon me voy a poner Para sustituir al Andorrus Porque me vendría bien Un Pokémon de tipo tierra potente Potente, potente Y cuál es un Pokémon de tipo tierra potente Potente, potente No lo sé No quiero mover a Eevee Un Pokémon de tipo tierra muy potente Podría poner a Cameroon Pero es que... Agroon es... Roca, ¿verdad? Sí Es que no, no sé Uno de tierra potente, potente, potente No... La verdad es que no se me ocurre Y debería haber de tierra Pues que a lo mejor me pongo a Riolu Y a tomar por saco, ¿sabes? Y lo evoluciono A ver Riolu, el problema Es la felicidad Que evoluciona con felicidad Evidentemente Y no se me ocurrió a mí El iluminado Atraparlo con Una... Amorbol, ¿verdad? Es la de la felicidad Con una amorbol No... No lo atrapé Se me fue la cabeza Entonces La verdad es que no sé Si buscar otro Que salía de día Que por cierto, voy a hacer de día Ya sabéis que No puedo dormir Lo que... Por cierto, mirad Mirad el... El... El texto Mirad los legendarios que han aparecido Y no he grabado nada de eso Aparte porque no me interesaba Ahora os cuento por qué Porque es que Tenemos muchas cosas para hoy Muchas, muchas cosas A ver, Time Set 0 Vamos a ver Eh... Riolu Ahora, como os diga Que salga de noche Me cago en todo Por no haberlo comprobado De primera, ¿sabes? Riolu... No salía mucho Recordáis que me costó Un montón encontrarlo Voy a ir a buscar Y si no encuentro Pues nada, ¿sabes? O sea, tampoco Riolu... Pero voy a buscar Nada, un minuto o dos Riolu sale de día en... Streamhills Plus Y Streamhills Plus M Hay un 4% en M Que ese bioma, por cierto No lo he encontrado Y creo que es el de Entei Eso es lo siguiente Pero... La Morbol La Morbol Es la Morbol La que necesito Happiness aquí Frembol Empieza con 200 Y la Luxury Ball Cada nivel Es más Y... No sé qué campana ¡Oh! Pues esta campana la tengo ¡Hombre! Es que es esta, además La campana alivio Aumenta la felicidad Pues... De momento se la voy a poner a él Pero la Frembol No es la Morbol La Frembol O... Vale Necesita... Necesita Bonguris Que no utilizo Este... El verde... Ah, el verde sí que lo utilizo Es verdad El verde para socaso Que he hecho un montón, además Y el rojo sí que lo utilizo Voy a por verdes A ver Voy a por verdes... Es que si consigo atraparlo Con una Amigobol De estas Eh... Mucho mejor, la verdad Es que... Sería de... De una gran ayuda, la verdad Porque empezar con 200 Ahora tiene 70 Que vale Que con nivel y demás En un momento Evoluciona y tal Pero... Si lo consigo Hacer desde 200 En... Relativamente En... Menos de 10 niveles Está ya Entonces... Mejor tenerlo... Preparado Y listo para el combate Carbón otra vez Me está acabando He alimentado esto con lava Para que estuviera más Y piedra que sigo aquí haciendo Ostras, es verdad Espérate Devuélvemelo un momento Vamos a poner aquí esto Y eso ahí Y esto todo lo que puedas ahí Y esto de vuelta Eso es Eso es Vale, trabajando ahí Y os voy a enseñar Mientras lo que he estado haciendo Ah, bueno Pero es que no va... No va a cre... No va a fundirse Hmm Vale, chicos He hecho demasiadas Amigogol Demasiadas Bueno, no he hecho ninguna todavía Pero... Eh... Han salido Muchísimas partes O sea, acostumbrado A que las ultras salgan Por cada 3 bonguris ¿Una o 3? No, ahora no me acuerdo 3, creo que sale 1 Pues aquí es que se han salido De... De 30 que he puesto De cada uno Han salido como... Ciento... Ciento a 10 o algo así Y discos O sea, han sido como... ¡Wow! ¿What are you telling me? Vamos a ver Eh... Vamos a hacer unos botoncitos Venga, vamos a hacer 27 Con estos vale Y luego tendría que hacer las otras Pero... Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Porque os tengo que enseñar La otra cosa que iba a decir Que os iba a enseñar Pero como no puedo enseñaros Porque... Si no, esto no funciona Vamos a ir a buscar A ver si Riolu Aparece Y lo puedo capturar Uno con un Amigobol La verdad sería espectacular No me voy a mentir Sería capturar un Riolu Con un Amigobol Sería espectacular Pero no he pensado una cosa ¿Cómo le voy a bajar la vida? Ah, bueno, tengo a Snobber A lo mejor Snobber puede hacer algo Espero que pueda hacer algo Y si no, pues lo capturaré En plan Por aquí me salió la última vez Encima de un árbol Por aquí fue Por aquí fue Pero ahora no hay Ni un solo Pokémon What the fuck? What are you telling me? ¿Ni uno? O sea, hay un Papito, mi Amol Y dos entrenadores Bueno, tres entrenadores ¡Guau! 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 En serio, mirad el minimapa Que no hay ni un Pokémon Hay un Sackle ahí abajo Otro Papito Mira, ahora ya empieza a salir Un Totar Un Totar Pero aquí Que es otra String Hill Plus Aquí sí que tampoco sale nada ¡Qué barbarie! Ha salido un Pokémon aquí Que es un Sackle, evidentemente O sea, otra cosa Donphan aquí abajo Esto sigue siendo String Hill Plus Que no lo parezca Ni uno No hay nada Es que no hay nada Eso es una basura Es una basura Tengo algo marcado De String Hill Plus Otro String Hill Plus Quiero decir No, no Me suena a que solo hay String Hill M Efectivamente Y en este Yo no recuerdo Que hubiera String Hill Ni M Plus Ni Plus ¡Ah, sí! Sí que es verdad Sí que lo había Sí, acabo de recordarlo Justo al llegar Digo, sí que me ha sonado ahora Pero no es muy grande ¿No? ¿Solo es esto o qué? Pues aquí En este cacho No va a haber nada Ya podría ser String Hill Plus M ¿Sabes? Eso sería Fantabuloso No, no No parece ser Que vayamos a tener suerte Con Riolu, ¿verdad? Se me está atardeciendo También Así que Olvídate de mí Bueno, pues nada Pues me he quedado sin Sin el hecho de Riolu Pero los Pokémon Que evolucionan con Happiness Los capturaré con Con esta Básicamente Como Togepi Que no se puede capturar Iglypuff ¿Para qué? Golbat Debería haberlo capturado Ibi Dos de los Ibis Los tengo que capturar O sea, los dos siguientes Ibis Los tengo que capturar Con amigo Vol ¿Y qué más? Es que la mayoría Son con huevo Swathlon Wobat Chansi Debería tener que capturar otro Y ya está Da igual porque Roselia también sale Marril también Jigglypuff Togetik Pikachu Snorlax Todos estos salen Así que O sea que Una mierda para mí ¿Verdad? Venga, vale Hasta luego Nada, pues vamos a evolucionarlo Y Os voy a enseñar Lo nuevo que he hecho Que lo habéis visto Y es esta de aquí Plataforma ¿Qué es la plataforma? Os lo dije Que en este episodio Lo íbamos a tener La plataforma En Deep Ocean Y en Un poco en Ocean Aquí Aquí ahora Empiezan a aparecer Plataforma arriba Y piscina aquí abajo Ahora En cuanto me aleje De este punto Van a aparecer Como Pero Pero Mira, mira Ha salido el importante Que ya he visto varios Pero no le he atrapado Porque como no estaba grabando Nivel 69 Es que Qué bonito nivel Qué bonito nivel Da igual No lo vamos a atrapar ahora Porque Es que Salen como churros Realmente Y arriba también salen O sea Parece que no Pero salen también Mira Aquí Aquí hay unos Slowbrook Haciendo una reunión Esto Si me alejo un poco Ya empiezan a salir más Y la piscina Pues De vez en cuando Sale algo La piscina Está por Si suena la flauta Y aparece Dratini Dentro Es espectacular Si apareciera Pero Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Pero está muy bien La plataforma funciona A las mil maravillas ¿Te imaginas que la atrapó así Con el amigo Bolesta? Atrápate Dragonita Anda Es que sería espectacular Que te atraparas Pero no Por cierto Que no lo he dicho Cuando estaba donde las estas Hice un horno automático Otro Digo Un yunk automático Hice doble Que no lo he Lo he pasado como por alto Lo he hecho Para Tengo los barrates aquí Del crafteo de antes Dejar por ahí Porque Tenía un montón de discos Que hacer Pero muchísimos Y digo Pues tenemos que hacerlo Así que Lo hacemos Y punto Vale Vamos a hacer Todo lo que podamos ¿Qué es lo que más me importa? Yo creo que las ultras Bueno Si pillo lo de la roca Para hacer los botones Pues Guay también Ahí está Vale Vamos a hacer Primero las ultras Luego las ocaso Y luego las turno Las turno Las turno Que no voy a poder hacer Las 60 que he hecho Pero Gran parte de ellos Si He hecho la mitad He hecho la mitad No tengo más discos Aparte de abajo Tendré que hacer más Demasiado Tengo demasiado Me parece a mi Y aquí no tengo ¿Verdad? No Si es que no Ya pillé todas Vale Pues Hombre 54 casos 29 turnas Y 41 ultras Está bien Dejémoslo ahí Está bien Vamos a atrapar a Dragonite A Dragonite Que ahora volverá a aparecer Sin problemas Me voy a alejar hasta aquí Que por eso empecé aquí Que esto es Ocean Por cierto Esto es Ocean Que aquí podría aparecer Cualquier cosa No Parece ser que le gusta más Que vaya arriba Mira Arriba aparece un montón de cosas Un montón de cosas Dos Slowparks Y un Uh Crowdown Ahora Ahora no quiere aparecer nada ¿Os dais cuenta? Pues nada Si por mi no hay problema Si Yo he venido Ahora mismo Que no tengo nada para matar A A los de tipo agua Realmente Pero Con una esfera oral Si Acierto Es que es siniestro Nivel 8 para Magikarp 14 para Riolu Que por cierto Riolu Me ha dado Me ha dado Agua fresca ¿Por qué no aparecen Ahora muchos Pokémon? Venga Aparecer Aparecen muy pocos A lo mejor es que es el Dawn O el Dusk Donde más aparecen Que podría ser Mira, mira Que pocos aparecen Esto tiene que estar Mal a la fuerza Por cierto ¿Cuánta felicidad Ha subido? 70 ¿Cómo que 70? ¿Pero si ha subido de nivel? No No ha subido de nivel Que si hombre Que ha subido de nivel Que a mi no me engañan Nivel 9 10 Y Riolu Al 15 Y aprende palmeo ¿Ves? Está subiendo de nivel Hay que dejarlo fuera Que fuera también Aumenta la felicidad ¡Eh! Que no sube Que no está subiendo La felicidad A lo mejor esto Está bugueado O algo Es que aquí pone Que aumenta la velocidad O sea Que aumenta La obtención De felicidad Pues no sube Voy a quitársela Un momento No me jodas Que Que Cuanto más nivel Tarde en evolucionar Menos tiempo Vamos a tener A Lucario Quiero decir Que aprenda Buenos ataques Y eso Míralo Está bugueado Bueno pero Ha subido 86 Ahora Pues no sé Pues Está bugueado La campana alivio ¿Qué le vamos a hacer? La campana alivio Está bugueada Porque aquí pone Que aumenta O sea No Nada del otro mundo Es que es para lo que sirve Sirve para aumentar La felicidad Pues Pues un mojón De patos ¿Sabes? Un mojón de patos Que me Que me como Con patatas Voy a venir Por el día Mejor que por la noche ¿Verdad? Es más Me voy a ir Voy a hacer de día En vez de dormir Ya sabéis que yo no puedo dormir Porque si no Me muero Bueno Lo he puesto en catalán Perdón El cero lo he puesto en catalán Perdón Ahí está Zubats Slowbros Parece que es La misma mierda ¿No? Solo que en vez de Crowddown Aparece un montón De slowbros Tiene que ser El Down Down y Dusk Tienen pinta De ser La clave Tiene mucha clave Eso Down y Dusk Si señor Bah Vaya fastidio Down y Dusk No me gusta nada Pero bueno Tenemos la plataforma Y tenemos Balls para atrapar Lo que sea Así que ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué quiero atrapar? La verdad es que Me gustaría subir más de nivel Pero es que Ahora mismo lo de agua Hasta que Snowber No evolucione Que por cierto ¿A qué nivel evoluciona? Vamos a mirarlo A mí me suena 50 y algo Pero no creo ¿No? No, nivel 40 O sea Dos niveles Podría evolucionarlo Ya con el Con el caramelo raro Y punto El jaleo El jaleo Padre Que están metiendo aquí Poco se habla Con los Slow 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 Mira, mira, mira El slow Magikarp Sube de nivel Y Riolu Si, tengo que venir Con Down y Dusk Me tengo que acordar Down Y Dusk Vale ¿A dónde vamos? Vamos a Biomas Vamos a Aismountains Un momento Es que Ahora que lo pienso Aismountains ¿Para qué? Me voy a matar a ese Avaluk Que seguro que está a buen nivel Y me da Bueno, hay dos Ya estamos con el hipo Como siempre Hasta luego Hasta luego Tirannitar 62 Magikarp 14 Y Riolu el 19 Es que la cosa es Que Debería sacar a Riolu Todo el rato Pero cada vez que lucho Se quita Así que no Me compensa demasiado Dan buena experiencia Estos también Magikarp Al 15 Ha aprendido Placaje ¿No? No lo he visto Pero debería haber Aprendido Placaje Uy He sacado a Magikarp Se me ha escapado Se me ha escapado De sacar a Magikarp Hasta luego ¿Cuánta experiencia da? 1200 Bien Es bueno también Magikarp al 16 Y Riolu al 20 ¿Cuánta felicidad tienes? 86 No es que esté bugueado Es que no crece esto ¿No? La felicidad o algo No sé No 86 Estaba de antes Yo creo que va creciendo En plan Cuando llega a tal punto Vuelve a crecer No sé Porque si Si no No lo entiendo Pero para nada Además O sea ¿Qué sentido tiene eso? Y Magikarp La felicidad La felicidad de Magikarp Ni ha subido Ni siquiera Y está subiendo de nivel A saco A lo mejor lo tengo No Pero es que Magikarp Lo acabo de sacar I can't believe it ¿Qué está pasando? Está bugueado Lo de la felicidad Porque necesito Que tenga mucha felicidad O sea Fuera coña Necesito que tenga Muchísima Magikarp al 18 Y Riolu al 22 La felicidad de Magikarp Me da exactamente Lo mismo Pero la de La de Riolu no O sea ¿Qué está pasando? Por favor Explicadme ¿Qué pasa? Con la velocidad Con la velocidad Con la felicidad No sé No sé ¿Qué pasa? Hasta luego Vertic También está bien La experiencia que da Es no ver al 39 Le queda un nivelito Y el hielo Todo el rato Que me están dando Vamos a matar Todo esto Vamos a aniquilarlos Menuda cantidad De mierda Que me dan Pero es que Es una cantidad De mierda Que es que No puedo yo ya Con esto Vamos a poner ese Vertic también Está a nivel 28 No Riolu Es que no lo veo Con el chat 23 28 no 23 Debería Estar cerca Ya del 120 A lo mejor De felicidad Eh 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 Y vamos a tener evolución Yarados rojo Pipa Punto Malacaito Pipi Pipi Si señor Si señor A ver si Por favor Un gran Yarados Un gran Yarados No Al final No ha salido Tan grande Ha salido Bastante Pequeño Pero bueno Tenemos Yarados rojo Que puedo Montarle Y bucear Pero si está Haciendo daño Porque no es Su terreno Verdad Yarados Vuelve Y ahora Pues habrá que Elevearlo A muerte O sea Hasta que le duela Hay que Elevearlo Hasta que le duela Riolo Ha subido Algo No sube Nada Pero por qué No sube No entiendo Yo donde tiro Pues le di Dale Es que Sube De felicidad A ver Si se lo quito Ahora Sube Este será Tamaño Normal Normal Venga Hombre Normal Ya ahora Quiero ver Los de más Tamaño Pequeño Palkia Normal 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 Pequeño O sea Que Palkia Que es mi mejor Pokémon Desde que lo Capturé Es el Único Que es Pequeño Voy a comer ¿Qué pasa Con la Felicidad? En serio ¿Cómo puedo Hacer que evolucione Entonces? Yo creo Que voy a tener Que capturar Otro Y capturarlo Pero con la Amigobol Porque Que empiece Con 200 Si solo Tiene que subir Hasta 220 Pues tampoco Dándole Vaya Sube De felicidad Creo También ¿No? O dándole Cosas No lo sé A ver si Sube Ahora Cuando suba De nivel Lo compruebo Otra vez Yara 2 Nivel 21 Bien Que vaya subiendo Yara 2 Porque te necesito Fuerte Te necesito Fuerte Que vas a ser La primera Mega Que utilice Bueno También tengo A tiranitar O sea Que podría Ponérselo Ya Es más Se lo voy a poner Ahora cuando vayamos A casa Que vamos a ir En cuanto Riolu suba de nivel Y no va a cambiar La felicidad Riolu al 26 Vamos a ver Que hago Que hago Que hago yo Con este Hombre Que hago yo Con este No sé Que hacer No tengo Ni idea De lo que hacer De fall De fall De Ahora A lo mejor No cambia Es que no cambia A ver Las megas Megayarados La llaradosita La llaradosita La abomas Usnita Al final voy a tener Todo De megas Tiranitar Tiratini Tiritiritiritititar Pues toma Tiranitar Que ya puede Mega evolucionar Y va a ser el primero Al final Y abomasnow En un nivel Que por cierto Va a evolucionar Ahora mismo No sé cuánto tiempo Llevamos de episodio Pero vamos a acabar Con esto Con la evolución De abomasnow Y mañana Vemos las Tres megas Mañana Vemos las Tres megas O sea Fijáis Tres megas Snobber Toma para ti Nivel 40 Y esta evoluciona Me vais a decir Que no es un buen equipo Incluso Si tuviera Locario También O sea Sería la leche Olé Es un Pequeñito Abomasnow Pero Un buen tamaño Un buen tamaño Un buen tamaño Así que chicos Espero que os haya gustado Mañana continuamos Es un buen equipo Palkia Resiram Tiranitar Yarados Abomasnow Y Lucario Que no sé si se va a quedar Pero es un buen equipo Así que chicos Nos vemos pronto con más Chao